Labor integrada en la fiscalización. Por un lado, la normativa sanitaria imperante y, por otra parte, la normativa vigente de orden y seguridad. Así han proyectado su trabajo los organismos policiales de la Comuna de Ancudo para este fin de año. Carabineros dispondrá de un proceso de reforzamiento de su labor fiscalizadora a contar de la tarde del 31 de diciembre, la que será efectiva en toda su jurisdicción, esto es, desde Chacao y hasta la tenencia de carretera Chiloé en el sector de Degán. Nosotros los carabineros, a contar del día 31 a las 20 horas, nosotros iniciamos con un servicio preventivo, tanto en el sector de Chacao, aquí en la Comuna de Ancudo y en el sector de Degán, donde vamos a implementar diversos controles vehiculares con la finalidad de mantenernos, ¿cierto?, que las fiestas, ¿no es cierto?, que se van a realizar estén en calma y en tranquilidad. Y estos servicios van a estar implementados hasta el día siguiente, hasta las 8 de la mañana. Recordemos, el toque de queda inicia, ¿no es cierto?, el día primero a las 2 de la mañana y termina a las 7 de la mañana. Es decir, nosotros estaremos presentes durante la noche, controlando y fiscalizando, con la finalidad de que todas las actividades familiares que se desarrollen sean en completa normalidad. La Autoridad Marítima, por su parte, continuará apoyando el rol fiscalizador sanitario producto de la pandemia, en tanto efectuará un estricto control en el borde costero de la comuna, en especial en zonas donde, tradicionalmente, tras la llegada del nuevo año, se autoconvocan, de preferencia, jóvenes. No están autorizadas las actividades masivas. Para la fase 2 sí están autorizadas las actividades en los lugares de residencia, que incluye una cantidad máxima de 15 personas, considerando a los residentes, ¿cierto? Y, además, por supuesto que en ningún caso se va a poder efectuar lo que otro año se hace, que la gente, posterior al abrazo de la medianoche, va al bañar leche agua. Aquí nosotros vamos a tener personal, ¿cierto?, dispuesto, y para poder controlar, ¿cierto?, que se cumpla lo que establecen diferentes leyes. Aquí la ley de alcohol establece claramente la prohibición del consumo de alcohol en la vía pública, así también la ley 20.000 en cuanto al consumo de drogas. Así que, por lo mismo, vamos a establecer controles bien estrictos, ¿cierto?, objeto evitar aglomeraciones y eventos masivos, específicamente en los sectores de leche agua y arena gruesa. Independiente de las medidas restrictivas producto de la pandemia, se conminó a la población a mantener total apego de las medidas sanitarias preventivas en cuanto al distanciamiento social, el uso de mascarilla y el lavado frecuente de manos. Gracias.